Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo entrenamiento. El día de hoy vamos a hablar sobre infoproductos y educación en línea con Vladimir Melo y Elena Giraldo. Hola Rubén Santiago, contigo mira, soy partner certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder. Qué bueno que estás acá, mira Sergio y su equipo tiene un súper entrenamiento para ti, pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, en los enlaces que están allá abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti, no tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada, solo dale clic y ve y baja tu copia. Este es cómo crear una agencia digital en Builder en menos de 30 días, utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales, lo que son directos nuestros, tienen acceso gratis. Pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días, donde tú vas a aprender cómo tener una presencia digital desde cero. ¿Ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor. Dale ahí a suscribir, al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Bueno, este nicho específicamente tiene un potencial grandísimo en este año y las cifras no mienten. Aquí le van a hablar un poquito de eso también. Entonces, les dejo la palabra. Habla de María Elena. Bienvenidos. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros compartiendo esta información de tanto valor para toda la comunidad. Gracias. Amén. Gracias. Hola, bienvenidos a todos. Un gusto tenerlos acá esta mañana. Tal vez en algunos lados sea tarde o noche, pero bienvenidos. Estamos muy contentos de que hagan parte de esta comunidad, de que estemos aquí compartiendo nuestros conocimientos y que a partir de experiencias reales, pues, podamos hacer realidad ese negocio de infoproductos. Agradezco, me pongan en el chat en Facebook y acá en Zoom, los que están acompañándonos en Zoom, unos y nos escuchan bien. A ver, un 111 ahí en el chat. Bien, eso. Aquí tenemos puros unos. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. No sé si Vladimir les quiere dar un saludito mientras comparto la presentación. Así es, Elenita. Bueno, bienvenidos a todos. Qué emoción poder tener en esta primera sesión. Ya de una vez a tantos participantes listos y esperando. Eso me alegra porque me motiva y motiva también a Elenita a poderles entregar lo mejor y enseñarles. Entonces, vamos, pues, obviamente en esta primera sesión, en ese saludo, pues, como también a hablarles un poquito de ese enfoque. La idea es que podamos tener las cámaras encendidas. ¿Cuál es la idea de las cámaras encendidas? Poderlos conocer. ¿Cuál es la idea de este grupo? Porque en la medida que nos conozcamos, ustedes puedan tener a los expertos aquí. Yo digo que es una bendición también tener a alguien que sepa que me esté viendo y que yo lo pueda conocer. De pronto no nos podemos ver en físico. Pero sí, cuando tenemos a alguien, al menos así en la pantalla nos podemos ver, nos conocen, nosotros los conocemos. Y ustedes pueden tener también apoyo. La idea es que ustedes vayan sintiendo que aquí, pues, más que aprender, también es como un apoyo para que se mantengan siempre inspirados y puedan monetizar todo lo que saben hacer, que logren ese propósito que tienen con cada uno de sus negocios. Y, pues, la idea es que podamos conocerlos. Obviamente vamos a estar contestando después preguntas, pero eso la idea es que estén hasta el final. Si tienen dudas y necesitas apoyo, porque con el tiempo vamos a estar usando casos o negocios de ustedes mismos para ayudarles a orientarlos y a que puedan monetizar. Y, pues, por eso es importante que conozcan, perdón, los conozcamos y que tengamos las cámaras encendidas. ¿Cuál es el objetivo de las cámaras encendidas? Que si yo te veo con la cámara, yo sé a quién le estoy hablando. Y, pues, la idea es que si yo no veo a alguien con cámara, pues, yo no le voy a contestar a una pantalla en negro. ¿Listo? Entonces va a ser como que le vamos a dar prioridad en contestar las preguntas y inquietudes o apoyo que necesiten aquellos que realmente tienen el interés, así como nosotros, de estar aquí y sacar un tiempo para poder crecer y ayudarnos entre todos. ¿Listo? Entonces yo creo que sin más, igual, pues, los que estamos en el grupo, pues, en el grupo de Facebook, podemos también ir dejando preguntas e inquietudes y las vamos a ir recopilando para al final agarrar algunas importantes de pronto y poderlas ir solucionando. Así que empezamos. Perfecto. Entonces, hoy vamos a estar mirando un poco el potencial de este negocio, como lo decía Vladimir, la idea es trabajar con casos reales, muchos ejemplos y, sobre todo, mucho aplicándolo en la plataforma. Vamos a ver un breve contexto sobre los infoproductos, los negocios digitales, que son unas bases como para que todos empecemos muy motivados a trabajar en ese negocio digital de infoproductos y de educación en línea. Tal vez hay muchas personas que son nuevas en este aspecto, pero otras ya tienen experiencias. Entonces, la idea es que con las experiencias de todos vayamos enriqueciendo acá el grupo y vayamos ayudando a los demás. Lo primero, aquí un poco de mentalidad. Siempre en todo negocio es importante tener esa mentalidad, ese positivismo, pensar que nos va a ir bien en ese negocio. Tenemos muchos miedos, a veces el síndrome del impostor nos puede llevar a pensar que todavía no estamos preparados o que el conocimiento que tenemos no es suficiente para ayudar a alguien. Pero es importante tener en cuenta que muchas personas, puede que sepan más que nosotros, pero hay otras personas que saben un poquito menos y que quisieran tener esas experiencias o esas habilidades que ya hemos desarrollado. Y es a esas personas que vamos a poder ayudar con nuestros conocimientos y estos cursos que vamos a aprender a crear acá. Algo importante es siempre pensar que si algo es posible para otra persona, también es posible para nosotros. Y hay muchos infoproductores en el mercado que están generando ventas millonarias, que empezaron obviamente por un camino donde al principio vendían más poco, pero fueron creciendo para nosotros también es posible. Vladimir, ¿quieres agregar algo acá? Claro que sí, esto del mindset es súper importante. Lo creo que es lo más importante de todo, porque de hecho, nada que tú quieras hacer algo que realmente valga la pena, si no está la motivación por, digamos, lo suficiente, o no tienes un porqué bien claro detrás de, pues vas a llegar a la mitad del camino, por más que tengas el mejor conocimiento, la mejor información, o sea, el mejor experto en algo, pues no vas a llegar a nada, o sea, no se va a cumplir ese propósito. Por eso, el grupo también va a ser como, vamos a estar trabajando las dos cosas, porque eso es la vida de un emprendedor, de un empresario, y es lidiar con esos altibajos emocionales al tiempo de que voy desarrollando mi negocio. Yo creo que ese es el porcentaje más alto de personas que, digamos, no han tenido éxito en su negocio, es por eso, por la motivación, y porque no tienen claro el porqué hacen lo que están haciendo. Como decía Elena, a veces tienen un preconcepto incorrecto de que a lo mejor no están para lo que están haciendo, o no son lo suficientemente capaces, y eso son cosas que están solamente en nuestra mente. Y eso es lo que vamos a estar trabajando, por eso digo que es importante que ustedes estén bien conectados, porque vamos a tratar de darles lo mejor en tema de lo que hemos hecho, pues, con nuestra experiencia, para que ustedes puedan también encontrar en ese grupo un apoyo, tanto de conocimiento como de inspiración. Así es, Lenita, entonces, seguimos. Claro que sí, Vladimir, y lo otro que a veces nos puede pasar es el parálisis por análisis, y nos quedamos de pronto analizando, planeando estrategias, o mirando muchas ideas, y no actuamos. Entonces, lo más importante es ir tomando acción cada sesión para que vayamos viendo resultados. Aquí es importante, entonces, tener en cuenta al comienzo por qué queremos tener un negocio digital. De pronto es que nos gusta ayudar a otras personas, nos gusta enseñar, nos gusta compartir eso que ya sabemos. Tal vez también queremos mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de vida de nuestras familias. Tal vez queremos reconocimiento, ¿cierto? Este tipo de negocios, dependiendo de la estrategia que implementemos, nos va a permitir llegar a muchas personas y alcanzar reconocimiento de experto en ciertos temas. O puede ser que tal vez queremos crear un negocio a largo plazo que nos permita trabajar de forma independiente, si de pronto somos empleados, o si somos emprendedores, que nos permita, entonces, tener ya una estabilidad financiera. Entonces, es importante como esa parte, no sé si quieren compartirnos en el chat, algunas de esas razones por las que quieren un negocio digital en el nicho de infoproductos. Vamos, mientras Vladimir nos comparte algo más sobre este punto. Vamos viendo qué les interesa crear. Exacto, por favor, colóquenme el objetivo acá, que ustedes también participen en todo momento para que se mantengan despiertos y también nos motiven. Y como les digo, y como decía aquí Elena, y lo tenemos bien claro, y es que tenemos que tener un porqué, o sea, todo esto es importante. Sabemos que los negocios digitales hoy día no es una opción, ya es más, básicamente es hoy día la mejor forma de uno, pues, monetizar y ganarse la vida y estar en internet y en todo lo que hay. Y tener un propósito claro, es decir, más allá de solo generar dinero, que ya sabemos que estamos en el mejor nicho y en la mejor industria, es realmente entender por qué yo estoy haciendo esto. O sea, sí realmente me gusta ayudar a otros, o sea, porque recordemos que el tema del conocimiento, cuando es la educación en línea y todo esto, va mucho a realmente ayudar a otros. Y de pronto a veces no nos enseñaron a transmitir las ideas muy bien y demás, otros pues la hemos aprendido con la experiencia, con el tiempo, pero eso es parte importante también de lo que vamos a ver, y es que ustedes puedan entender el porqué lo quieren hacer. Si quieres ayudar a otros, entonces vas a aprender a transmitir las ideas de la mejor manera. Por eso la idea es, como decía Elena, no quedarse divagando en tantas cosas, sino ser muy prácticos, porque eso nos va a dar un propósito también, en la medida que tú vayas viendo que la gente se conecta contigo, que empiezas a ver cómo tú les ayudas y tú empiezas a ver la gratitud en la gente, en las personas, eso te va a llenar a ti de un gozo, de una alegría, que, digámoslo, te va a motivar a seguir creando y ayudando a otros. Particularmente, eso es lo que a mí, por ejemplo, siempre me motiva cuando yo le enseño a alguien y veo que eso da fruto, es decir, esa persona agarra ese conocimiento de eso y lo aplica, y después uno ve cómo ellos mismos están teniendo esos resultados. Entonces, eso es parte importante del, por ejemplo, del porqué yo hago un negocio digital, más que generar ingresos, es porque me gusta realmente ayudar a otros, me gusta enseñar lo que aprendo, o sea, yo aprendo realmente, es porque me gusta enseñar, si me hago entender, o sea, eso es algo que a mí, por ejemplo, me guía en todos mis proyectos, y es que yo, si aprendo algo, yo no me puedo quedar callado sin enseñárselo a otro, y me encanta ayudar a otros y compartirles el conocimiento, y a veces enseñarles conocimientos que para otros puede ser un poquito difícil de entender, y yo de pronto lo entiendo mejor, entonces, cuando yo creo un infoproducto, yo digo, ¿cómo hago yo para que esto que estoy enseñando, que otros lo están enseñando por allá afuera, pero no lo están transmitiendo de una manera correcta, ¿cómo yo lo transmito de la mejor manera? Porque mi objetivo más de que generar una venta por este conocimiento es, ¿realmente estoy ayudando a esta persona? ¿le está quedando bien claro la información o lo que es el conocimiento que le estoy transmitiendo? Entonces, mira que el porqué de un negocio incluye estos cuatro puntos, pero aún cosas adicionales, por ejemplo, aquí en el chat, me gusta como lo que están colocando, y es que le gusta, bueno, aquí como dice Leonard, me gusta enseñar y aprender de los demás, eso está muy bien, eso es algo muy bonito, el de soy docente universitario y me gusta enseñar, dice Jaime, eso está genial. Yo digo que, bueno, de mi parte, por así decirlo personal, yo vengo de familia de docentes, entonces pues obviamente tengo como esa vocación también, y yo creo que es como siguiendo ese legado también que hay como en la familia, y eso me ha ayudado mucho también, porque eso me lleva a exigirme más de cómo transmito las ideas de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto que nos están compartiendo y esto que estamos hablando, vayamos de una vez en nuestra mente pensando ese por qué, para los que no lo tienen, del por qué vamos a estar monetizando y queremos enseñar y transmitir un conocimiento a otros, ¿no? Seguimos, Elenita. Claro que sí, Vladimir. Hay un concepto importante que debemos tener claro de qué es un negocio digital. Bueno, cuando pensamos en un negocio, en lo tradicional, siempre sabemos que un negocio tiene un lugar físico donde va a exhibir sus productos o servicios. Si son servicios, pues donde van a estar las personas que van a asesorar a quienes necesitan esos servicios. Cuando hablamos de un negocio digital, entonces aquí no vamos a tener un lugar físico, si es un negocio digital 100%, no vamos a tener un lugar físico de pronto para comenzar, sino que vamos a tener una plataforma donde allí vamos a tener esos productos, esos servicios que queremos monetizar. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando, por ejemplo, si queremos un negocio físico, debemos hacer una inversión en tiempo, de pronto en el local, en el inmobiliario. Acá en un negocio digital necesitamos las herramientas adecuadas dependiendo del tipo de negocio que vamos a implementar y Builderall precisamente es, eso es lo que nos facilita, nos brinda como todo ese abanico de herramientas que se requieren en un negocio digital y lo más importante, todo en uno. O sea, en un solo lugar vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Acá en el caso de infoproductos, si vamos a vender esos infoproductos, tenemos cómo crear los sitios web, tenemos la zona de e-learning para almacenar así nuestros cursos y que la experiencia educativa de esos alumnos, de esas personas que quieren formarse con nosotros, sea la mejor. Es decir, Builderall les va a proporcionar una experiencia educativa maravillosa, atractiva y muy intuitiva. Entonces, vamos a ver que un negocio digital requiere entonces unas herramientas. Lo mismo que un negocio físico que requiere un local y otras cosas, en un negocio digital vamos a tener esas herramientas digitales para presentar nuestros productos o servicios. Vladimir, ¿quieres complementar algo? Así es. Y es que eso es parte ya de lo que es la segunda etapa. Ya después de que entendamos el por qué lo estoy haciendo y para quién, vamos a también a ver cómo son esas herramientas que necesitamos para automatizar todo el proceso. Vamos a ver cómo sacarle provecho al máximo a Builderall, sobre todo las herramientas que, por ejemplo, yo utilizo, son 100% todas de Builderall, o sea, yo no uso nada externo. Y eso es algo que también, digamos, le da a uno esa confianza de saber qué no necesitamos, sino la cuenta que tenemos en Builderall y las ganas de monetizar conocimiento. Y con este grupo, pues ya también vas a tener la inspiración y el manual paso a paso de cómo resolver dudas e inquietudes que vayas presentando en el camino mientras vas aplicando lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo, obviamente, el e-learning. El e-learning tiene, el nuevo e-learning ahorita como salió, está brutal, o sea, estamos haciendo cosas muy buenas. Y pues vamos a traer casos de clientes reales, clientes que yo tengo, clientes que también tiene Elena o proyectos de cada uno de nosotros, donde hemos puesto el e-learning a sacarle jugo y ver cómo el e-learning nos ha permitido hacer muchas cosas. Hoy día, aparte de colocar ahí información de lo que es un infoproducto, vamos a estar colocando otro tipo de informaciones que son ya más generales, no tanto como de un curso. Y eso nos ayuda mucho. Entonces, este tipo de cosas son importantes a la hora de tener un negocio digital y saber que hay que tener las herramientas. Ojalá las mejores y más fáciles de usar. Y pues qué bendición puede estar usando la plataforma de Builderall. Porque sí que le da a uno confianza saber que tiene todo lo que necesita para poder tanto crear su contenido, colgarlo en la web, darlo de la mejor manera, y aparte de eso, venderlo ahí mismo. Todo en un mismo lugar. Y eso es parte de lo que en este negocio que vamos a desarrollar a cada uno de nosotros, vamos a estar viendo. Seguimos, Elenita. Perfecto. Y llegamos acá como a la breve definición de qué es un infoproducto. Hay muchas personas, como lo mencionábamos antes, que ya tienen experiencia, ya saben qué es, qué es un producto digital. Pero para quienes no lo saben, un producto digital es un producto que se crea en un formato digital, que lo podemos distribuir por internet. Busca siempre solucionar un problema, ¿cierto? Vamos a crear un producto digital que ayude a alguien. No vamos a crearlo así porque se me ocurrió. Hacemos un previo análisis para saber que ese producto efectivamente, con el mínimo viable, va a poder ayudar a alguien. Hay muchos tipos de infoproductos que enseguida lo vamos a ver, pero me gustaría que nos cuenten ahí en el chat qué infoproductos conocen o de pronto qué tipo de infoproductos o productos digitales han adquirido, de pronto han creado. Cuéntenos en el chat, por favor, qué experiencia. O quiénes ya tienen alguno. De pronto, ¿quién dice yo estudio alguno, ya lo tengo creado, lo tengo más o menos en camino o tengo esta otra idea? Colóquenos en el chat el título de ese infoproducto que, como dice Elena, o que compraron o que están haciendo, si es propio o si los han visto. Y pues obviamente con eso también para saber quiénes ya más o menos tienen un conocimiento, una noción más clara. Al final vamos a estar hablando, a permitir que cada uno haga el micrófono para que pueda también comentarnos o hacernos algunas preguntas. Pero por ahorita lo que queremos es también como conocer un poquito el contexto que cada uno tiene, ¿no? Por ejemplo, si ya tienen o no tienen o tienen la idea o quieren monetizar esto, etcétera. Y de esa manera, pues, para que vayamos también sabiendo a quién vamos a apoyarle desde un principio, así no tengan muy claros los conocimientos o los conceptos, para que podamos tener un arranque bien chévere y que todos podamos estar como en el mismo contexto, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos a quiénes están escribiendo aquí en el chat. Mauricio dice, estamos creando una academia de repostería. Excelente, súper. Aquí Liz. Hola Liz, ¿cómo vas? Liz ya hemos compartido en diferentes grupos y me gusta verla por acá porque está conectada siempre para aprender nuevas cosas. Dice Liz, un sitio para varios profesionales que brinden por ese medio sus cursos. Mira, que como marketplace, que bueno, tenemos a Rodrigo y dice, me gustaría vender cursos de otras personas. Esa es mi idea. ¿Será viable? Sí, claro que es viable. Claro, eso ya es, digamos, lo que, aunque el objetivo del grupo es más para que tú monetices tu conocimiento y crees, también vamos a estar viendo una parte de cómo comercializar esos infoproductos, sean propios o sean de terceros. Eso es tanto, o sea, sobre todo el grupo de Facebook que tenemos ya creado con Johnny y con Vanessa sobre el tema de marketing de afiliados, está orientado a eso. Aquí vamos a tocar también un poquito de esa parte. Dice aquí, Jaime, estoy empezando a diseñar la primera infoproducto dirigido a docentes en Colombia. Wow, eso está genial, sobre todo porque hay muchos docentes que no tienen vocación, digo yo. Lo digo porque lo veo en muchas instituciones, digo, qué tristeza, verdad, que si hay docentes que van es como porque les pagan un sueldo y como por ir, pero que realmente uno se dé cuenta que quieran ayudar a esos niños, a esos jóvenes, a esas personas que están pagando por salir adelante o lo que sea, no se les ve a veces. Entonces, qué lindo ese propósito, si se dan cuenta de lo que les hablamos del por qué, cuando hay un por qué fuerte, eso me parece genial, un gran negocio puede ser allí. Dice aquí, aquí también, ¿quién más nos dice? Fabián dice, fórmula digital para ingenieros, excelente, mira, Jaime también nos ha hablado de adquirir por productos, listo, Mauricio, también quiero montar un ebook para enseñar manejo de finanzas personales, muy bueno, posicionamiento y marca personal online. Mira que hay muy buenos contenidos y esto es algo que realmente tenemos que aprovechar porque casi que lo que comentaron allí tiene detrás una cantidad de infoproductores, pero que muchos de pronto no lo están haciendo de la mejor manera, porque aunque tienen conocimiento y son muy buenos en algo, de pronto no lo están transmitiendo de la mejor manera y eso es que es lo primero que vamos a estar trabajando y es que podamos transmitir ese conocimiento de una manera que dé frutos, que dé resultados y ya pues de ahí adelante pues que podamos ayudar a todo el mundo a través de la experiencia que tenemos. Bueno, seguimos, Helenita. Ahí en el grupo de Facebook hay otros cursos de cotizaciones, infoproductos, cursos técnicos, cursos digitales, entre otras cosas que han puesto ebooks de cosas que han comprado de infoproductos. Excelente. Súper, gracias, Sergio. Y eso es como les digo, mira que es, hoy día, yo creo que, no sé si hay alguno de los que están acá, yo imagino que todos y ya estamos en este tema del marketing digital, hemos de alguna u otra manera o nos hemos registrado para dejar algún dato para descargar un ebook o algún entrenamiento gratuito, un webinar o algo, pero todos sabemos lo que es realmente a veces consumir un infoproducto y cuántos de pronto nos han conectado con esa información. Uno también a veces se ha dado cuenta que a veces descarga algo que la verdad no me transmitió algo de tanto valor o en otros casos, sí, y eso es lo importante, como toda esa experiencia que ya hemos tenido con los productos que hemos comprado, infoproductos que hemos comprado o lo que hemos descargado y demás, que eso sirva como también este tipo de escuela o aprendizaje para saber qué está bien hacer, cómo transmitir esas ideas y de pronto con lo que no nos ha gustado mucho, no nos ha llegado mucho, pues también entender y ir mirando qué es lo que no debo estar haciendo para que mis ideas y mi conocimiento realmente tengan un resultado, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, Elenita. Claro que sí, ahí para complementar, es importante tener en cuenta que puede que un infoproducto, una idea que yo ya tengo, ya también esté en el mercado. Bueno, eso es bueno porque se sabe que sí se vende y lo otro es que tienes que estar motivado porque la personalidad de uno de esas sí es diferente y a veces las personas conectan con uno, es con la personalidad, la forma que uno transmite los conocimientos, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí algunos ejemplos de infoproductos, de cómo podemos monetizar el conocimiento, Vladimir ya mencionaba los e-books, los audiolibros, los manuales, los cursos por e-mail, los cursos en video, suscripciones mensuales, el software, cuando desarrollamos aplicaciones y las vendemos para que las personas paguen una anualidad, una mensualidad o un pago de por vida, entonces son ejemplos de productos digitales que podemos desarrollar. Así es, ahí el enida en esa parte se trata también, aunque hay muchos formatos en los que tú puedes transmitir el conocimiento, también es importante que podamos ver dos cosas, que es lo que yo siempre analizo cuando creo algún infoproducto, primero, ¿qué es lo que a mí se me facilita más? O sea, ¿qué es lo que yo, con lo que yo me siento más cómodo a la hora de trabajar y transmitir la información? Y segundo, que también es muy importante y es poder ver cuál es el formato que más de pronto mi público objetivo o las personas que yo estoy buscando ayudar realmente pueden asimilar mejor la información, cuál es el mejor, el mejor formato que ellos consumen, porque ese es obviamente muy importante tenerlos, ya que si la persona de pronto puede que tú tengas un formato que te guste mucho y hay personas que a lo mejor no son muy afines a ese formato, tienes que también crear recursos adicionales que te permitan a ti llegar a la persona y que cumpla el objetivo y es que ellos puedan agarrar todo ese valor y volverlo algo de resultado. Entonces, estos son algunos formatos como más populares, realmente ya en el camino tú te vas a ir dando cuenta cuál es el formato con el que tú más te acomodas y cuál es el formato con el que las personas que están siendo tu audiencia también están consumiendo mejor, ¿no? Ahora sí, Linda. Gracias, Vladimir. Sí, eso es fundamental. Y bueno, aquí, ¿por qué deberíamos aprovechar o esto sí es un negocio rentable? Bueno, aquí algunas cifras que digamos refuerzan el tema de los negocios digitales en el nicho de infoproductos. Por ejemplo, Hotmart, que no lo conocen, es una de las plataformas, un marketplace que más conocido, digamos, en América Latina, dice que el número de personas que ha comprado un curso online durante la pandemia, esto fue durante la pandemia en México, aumentó en un 188%. Si uno mira las estadísticas o busca estadísticas sobre infoproductos, México es uno de los países más compradores. Otro aspecto importante, por ejemplo, es que América Latina es, digamos, corresponde al 8% de compradores digitales a nivel mundial. Esto es una fuente del Banco BBVA, un informe de ellos. Entonces, imagínense, tantos millones de personas que hay en el mundo y el 8% de esa población de compradores digitales se ubica en Latinoamérica, lo que nos muestra que hay un potencial grandísimo para aprovechar y tener un negocio rentable en este nicho. Además, ya una proyección a futuro, se espera que para el 2025 el mercado latinoamericano y caribeño en comercio electrónico va a superar los 105.500 millones de dólares. Esto es una fuente estatista. Básicamente, estas son fuentes muy serias que muestran datos estadísticos donde nos refuerzan ya con datos de que es real y que es un negocio rentable, ¿cierto? De que podemos tener un buen negocio con nuestros infoproductos. Vladimir, ¿quieres agregar algo acá en este punto? Sí, eso es súper importante porque, por ejemplo, aparte de estos datos, pues yo, por ejemplo, les cuento mis casos particulares. Yo tengo cursos que ya llevan años grabados y los he ido actualizando, pero aún esos cursos en su gran mayoría, digamos, el gran volumen de contenidos sigue siendo el mismo porque, pues la información sigue, digamos, lo vigente hoy día. Entonces, eso que dice Elena es muy cierto porque durante años que lo llevo grabado siguen generándose ventas de esos cursos, a veces sin ni siquiera llevar tráfico. ¿Por qué? Porque ya están posicionados, por así decirlo, y eso lleva tráfico de manera gratuita a través de los contenidos o fuentes de tráfico orgánico que tengo y eso se sigue vendiendo. Entonces, lo que dice Elena es muy cierto acá en estas cifras y es que el negocio realmente es muy rentable por el hecho de que el hecho de que ya esté algo colgado en la web y tú no tengas que estar repitiendo la misma información como cuando tú vas a un salón de clases que el profesor, que eso es algo que por ejemplo le aprendí a mi mamá y ella dice, siempre dice, no es que yo tenga 30 años de experiencia en la docencia, no es que llevo 30 años repitiendo lo mismo y es cierto. Y es que desde el año que empezó hasta hoy día ha cambiado un poquito la temática porque ya se han descubierto cosas en la materia que ella enseña, pero en realidad es la misma información, ¿sí? No ha estado, por así decirlo, algo nuevo. Lo que ella ha hecho es repetir y repetir toda esa información y es algo que, por ejemplo, el digital nos ayuda mucho y es que después de que tú grabas tu información, tu conocimiento, eso queda ahí colgado. Tú solamente vas actualizando lo que ves que necesitas actualizar, pero ya el hecho de que esté ahí colgado no vas a tener como las personas en un salón de clases o un maestro en un salón de clases repite y repite lo mismo durante años, sino que ya para eso queda ahí tu conocimiento grabado y de ahí para adelante él mismo se va a empezar a monetizar. Ya después de ahí para adelante en la medida que se posicione, como les digo, el curso se van a dar a ustedes cuenta que ese curso que ustedes tienen en ese infoproducto les va a generar comisiones incluso recurrentes durante los meses que van pasando en la medida que tú vayas alimentando eso. Entonces, mira que esto que dice Elena es rentable no solo por la tendencia a las personas a estar comprando más infoproductos o a estar más que todo consumiendo información o educación en línea, sino también al hecho de que eso se va a estar como los videos de YouTube cuando los youtubers, no sé si saben cómo es que ganan los youtubers, pero los youtubers ganan es por la cantidad de anuncios que se imprimen en sus videos y cómo se imprimen esos anuncios en la medida que las personas vean esos videos y por qué los ven, porque esos videos obviamente tienen una información que está gustando mucho, que se está haciendo viral, puede ser algo chistoso o puede ser un entrenamiento de mucho valor gratuito que a muchas personas les ha ayudado, entonces se vuelve viral y entre más lo vean más anuncios se imprimen y ganan. En nuestro caso es algo similar, pero no vamos a ganar por imprimir anuncios, sino porque las personas que realmente quieran aprender eso que estamos allí transmitiendo, pues van a pagar por ese infoproducto y cuando te des cuenta, pues ya tienes un negocio residual prácticamente porque tienes un curso allí que se está generando comisiones todo el tiempo. Listo, seguimos, Elenita. Perfecto lo de mí, es cierto. Vamos a continuar entonces, ¿dónde vamos a vender nuestros infoproductos? Entonces aquí hay muchas plataformas, pero quise traer cuatro de pronto de las más conocidas. En Builder, los que tengan la plataforma o los que no la tengan pues la pueden probar gratis o le preguntan a la persona que los haya invitado a esta reunión. Miran, en Builder está el Marketplace, allí van a poder ustedes crear un curso en la plataforma con el e-learning, hacer todo el proceso allí, configurarlo y enviarlo para que el Marketplace de Builderall te lo apruebe y lo puedas vender allí. También tenemos Hotmart, que también es una plataforma donde allí podemos o alojar nuestros cursos y venderlos o agregar allí nuestra área de miembros construida en Builderall para vender nuestros productos. Entonces en Udemy sí directamente se suben los cursos allí. Digamos que en Udemy maneja un modelo como de cursos de más bajo precio, siempre hay muchas ofertas y está ClickBank. Entonces estas cuatro plataformas son espacios donde se pueden vender productos digitales o muy populares y muy serias. Vladimir, ¿quieres agregarle algo acá en este punto? Sí, yo particularmente aunque empecé Hotmart porque cuando hace unos cinco años, cuatro años más o menos, casi cinco, cuando yo empecé a vender mi primer infoproducto en Hotmart pues era la plataforma, estaba como hasta ahora saliendo y era como un boom. O sea, estaba, era sonando muchísimo en Latinoamérica y yo dije, bueno, está interesante. Es más, hasta Hotmart tenía una especie de programa corto para enseñarle a crear un infoproducto y mira que yo empecé allí pero aunque he hecho ventas allá en Hotmart del primer curso que hice, realmente hoy día con todo lo que tenemos en la plataforma de Builderall ahora ya son 100% de todas las ventas que yo hago es en Builderall. O sea, uso los check-out de Builderall, las pasarelas de Builderall, todo lo de Builderall, incluso el Marketplace de Builderall también tengo allí unos cursos que están en el Marketplace para que la comunidad de Builderall compre los contenidos si los quieren. Entonces, mira que aunque hay muchas plataformas también se trata de ver cuál es la plataforma con la que tú te sientes más cómodo y en la que tú ves que puedes tener mayor alcance. Yo porque aunque en Hotmart tú tienes un mercado que puede agarrar tu infoproducto y venderlo, yo por ejemplo en mi infoproducto como te digo en Hotmart tengo como más de 100 personas o más de 150 personas que se han afiliado a mi curso para venderlo, pero aunque tú tienes esa facilidad de tener gente allí dispuesta a vender lo tuyo, también es importante que tú empieces a aprender a manejar los pagos y procesar todo ese tema en tu propia cuenta de Builderall porque es vital que el día de mañana Hotmart no está, entonces te quedas sin pasarle las de pago o sin procesar las de pago o no. Es importante que tú también lo manejes, es más, te puede pasar como a mí que después te quedas solamente con la plataforma cuando entiendes que es más, más, por así decirlo, rentable cuando tú ya sabes cómo crear una comunidad, cómo atraer tráfico orgánico y tú mismo organizar todo el tema y pues obviamente aunque están estas cuatro ya tú en el camino vas a estar mirando cuál de todas ellas es la que te da mejores resultados. Listo. Siguimos, Elena. Perfecto, Vladimir. Bueno, y aquí entonces no encuentro ideas, ¿cierto? Que pronto queremos mirar cómo se mueve el mercado, qué hay en el mercado, entonces vamos a ir por ejemplo a estas plataformas, pueden ustedes también buscar en otras, pero en el Marketplace de Builder van a ver qué es lo que mueve en el mercado, incluso a veces nos muestra qué es lo más vendido, en Hotmart también nos muestra y categoriza por lo más caliente, como lo más nuevo y ustedes van a poder ver allí entonces qué es lo que se está moviendo. Si quieren ver como más información pueden buscar en el mercado de Brasil que es como más antiguo, entonces va a tener más productos y ahí van a poder ver qué es lo que más se vende. En Google, por ejemplo, yo lo utilizo mucho, es busco por ejemplo una idea que tengo de infoproducto y miro si allí se generan anuncios como para ese tipo de contenido. Lo mismo si voy a vender por ejemplo un producto físico, busco allí y si veo anuncios entonces significa que se mueve ese mercado porque si hay personas dispuestas a pautar, a pagar anuncios en Google Ads para salir allí posicionados, entonces es un posible producto, un infoproducto que puede llegar a vender, a moverse. Y en YouTube también hay muchas ideas, ir y mirar en YouTube los comentarios en esa temática relacionada a la que tenemos la idea de crear el infoproducto, mirar los comentarios de esos videos a ver qué hay, qué problemas no han solucionado o esos videos qué problemas no han solucionado y de allí vamos a poder tener ideas. Vladimir, ¿quieres agregar algo? Sí, las plataformas donde podemos poner la información o encontrar ideas pues va a ser, hay muchas, realmente hay muchas, solo que te estamos dando como las que por ejemplo nuestros casos particulares nos han servido muchísimo. Yo soy 100%, o sea, yo soy muy autodidacta, yo soy muy una persona que, digámoslo, aunque no he ido por así decirlo a estudiar en una universidad de marketing o negocios, pues soy muy buena en esas dos cosas, o sea, de conectar con la gente y de venderles una idea y eso lo aprendí fue viendo muchos videos de motivación, de también cómo trabajar con las personas, leyendo, por ejemplo, en Google libros virtuales, muchísimos libros virtuales gratuitos que hay de cómo, por ejemplo, ayudar a las personas, cómo crear un contenido, cómo organizarlo, cómo estructurarlo, horas y horas he estado buscando información a través de estas plataformas, YouTube y Google, que para mí han sido pues el rey de la información gratuita y eso es una gran ventaja en este siglo que tenemos y es que, por eso es que es muy fácil que la vida de un negocio en línea, porque toda la información está allí en internet gratuita, tú tienes que tener una motivación, porque claro, saber qué quieres, para dónde, qué quieres aprender y dedicarle horas a ese nicho, a ese tema y aprender lo que más puedas y después toda esa experiencia que tú ya conoces la puedes empezar a monetizar con el mismo producto, entonces, Bill Girl también tiene muchas cosas interesantes, la comunidad es una cosa brutal para poder aprender de otros, también tenemos pues la misma plataforma, tiene tutoriales de todas las herramientas, tenemos entrenamiento grabado donde te enseñamos y te damos ideas para que tú las puedas hacer y pues obviamente en Hotmart también encuentras mucho, o sea, realmente se trata de aquí en esta parte de ver que las ideas están en la web, están gratis, lo importante es que tú estés como te digo, con un porqué claro, del porqué voy a aprender esto y eso me implica horas de leer, de aprender, de practicar y de poner en práctica, lo voy a hacer, pero porque tengo que cumplir un propósito, un porqué y es fundamental, estas plataformas son solo algunas de todas las que tú puedes empezar a consultar para poder tener las ideas, para desarrollar el infoproducto de la mejor manera posible, ¿no? Seguimos, Lenita. Claro que sí. Y bueno, algunos aspectos relevantes a tener en cuenta en el mercado de infoproductos, es muy importante entonces tener en cuenta cuáles son los prospectos y compradores, hacerles como un seguimiento, los prospectos o leads son esas personas que están interesadas y es importante entonces empezar a tener una lista de prospectos para luego poder llegar a generar una venta. Las metas de ventas son importantes, mirar si diseñamos un curso, probarlo, mirarlo cuánto esperamos vender para saber cuánto queremos ganar, teniendo en cuenta que la tasa de conversión en promedio en el tema digital es de un 3%, es decir, que si tengo 100 prospectos es probable que 3 me compren si estamos pues dirigiéndonos al público correcto. También si deseamos crear comunidad en redes sociales, queremos movernos por allí, de pronto no queremos siempre estar pagando en anuncios sino que queremos ir creando una comunidad entonces es importante en redes sociales no ir a publicar así por publicar sino tener un objetivo claro, mirar a quién queremos llegar y conversar, generar una conversación con esas personas que van a ir creando nuestra comunidad, eso va a generar como una relación de confianza que a largo plazo nos va a beneficiar, o sea, las redes sociales ahí es para compartir contenido de valor, también como para ir generando esa confianza y la consecuencia lógica sería más adelante poder llegar a venderle esa comunidad. También acá hablamos de publicaciones estratégicas en redes, lo que mencionábamos ahora, generar una conversación con esa comunidad, no publicar solo por publicar diario, es mejor publicar así sea dos veces a la semana algo de calidad que impacte a las personas a estar publicando diario, algo que no genere como reacciones o no haya como esa, le llegue a las personas mejor dicho. Y finalmente tener una lista de contactos, no depender de redes sociales, a veces ustedes han visto que se cae Facebook, que se cae YouTube, que el Instagram no funciona, entonces si tenemos solamente nuestros clientes allá y no los llevamos a una lista de contactos donde nosotros nos podamos comunicar con ellos por email, entonces digamos vamos a estar como perdiendo en el caso de que una red social se caiga o que nos cierren la cuenta, entonces vamos a perder nuestros clientes, no podemos hacer eso, tenemos desde el comienzo que generar una estrategia para empezar a captar esas personas que nos vayan dejando su correo, incluso su teléfono, luego que vamos mirando más herramientas de Builderall para comunicarnos con ellos por WhatsApp, por mensaje de texto o por email. Vladimir, ¿quieres agregar algo acá desde tu experiencia? Sí, es cierto, yo la verdad soy de los que en un principio por ejemplo invertí mucho en anuncios con algunos resultados en un principio con eso también aproveché y aprendí mucho de Ads pero esos fueron algunos errores que cometí por ejemplo en un principio pero pues igual fue parte de la aprendizaje la idea es poderles ayudar a ustedes en el camino a que no tengan tantos tropiezos y que vayan de la misma manera posible a encontrar ese tráfico de prospectos para que ustedes puedan tener siempre digamos la gente recibiendo el contenido que están creando. ahora sobre el tema de las redes sociales por ejemplo yo las uso muchísimo especialmente YouTube cada uno va a mirar cuál es la red social que más digamos se le facilita le gusta más y que en la que ve que está trayendo más tráfico pero realmente yo hoy día ya no invierto en Ads para lo que yo hago sino realmente ha sido todo contenido gratuito lo que dijo Elena es fundamental yo no me subo un video cada semana ni cada día sino que lo subo cada mes por allá pero cuando subo un entrenamiento es un entrenamiento o sea no es real no es una no es una teoría no es es algo que yo ya probé que yo ya hice que sé que funciona y genera resultados y voy lo grabo y se lo enseño gratis a las personas y solo con ese parte de entrenamientos que yo puedo estar subiendo de vez en cuando ya tengo mucho tráfico así sean entrenamientos incluso largos pero ¿por qué? porque estoy dando mucho valor allí y la gente está aprendiendo mucho y eso involuntariamente sabemos que atrae a las personas a querer saber más por eso lo que decía Elena en estos aspectos relevantes es tener claro que esas personas de dónde están llegando y que no dependan solo de eso sí puede ser un canal de tráfico ya cuando tú los tienes tienes que tenerlos ya organizados en una base de datos que lo tenemos en la email inbox y con eso desde ahí le puedes enviar email mensajes de texto whatsapps puedes ya trabajarlos y llevar a esa persona que está interesada al siguiente paso y es que se pueda convertir ya de un prospecto a un cliente que compre por eso es súper importante que vayamos viendo vamos a estar viendo todo el proceso toda esa parte cómo es como le digo el porqué crear el contenido mirar qué estrategia vamos a usar de dónde vamos a traer tráfico y después de este tráfico cuando ya lo tengamos en nuestro sitio qué vamos a hacer con ellos cómo lo vamos a estar trabajando vamos a estar obviamente así como dice por ahí colocaron Carlos colocó que sí cómo valíamos la audiencia exactamente vamos a estar viendo temas de eso para saber quiénes y en dónde es que están buscando la información que yo quiero dar para que todos estos aspectos relevantes podamos irlos cubriendo y que digamos lo tengamos planificado todo no solamente hacer un producto bonito que se vea la información chévere y esté bien organizada sino también hasta la parte final y es cuando la persona se convierte en cliente cómo está llegando hasta ese punto y cómo está siendo la experiencia a la hora de poder conectar con nuestro con nuestro infoproducto listo seguimos bueno y aquí importante una cosa es el marketing digital y otra vez el negocio digital cuando ya lo tengamos constituido a veces confundimos el negocio digital solo con marketing digital y marketing digital en realidad es un apoyo para el negocio para lograr esas metas de ventas atraer esos prospectos pero en sí no es nuestro negocio digital entonces tener en cuenta que el negocio digital va a necesitar cuando ya crees cuando no tengamos solo un infoproducto sino varios infoproductos es un negocio que necesita entonces organizar que seamos organizados desde el comienzo en el tema contable que seamos muy organizados en esas metas de ventas en digamos contabilizar si yo gasto una hora entonces darle un precio a esa hora para saber cuánto estamos invirtiendo en la creación de ese infoproducto vamos a contar bueno necesito electricidad para que mi computador y mi internet funcionen entonces eso más o menos cuánto me representaría porque así vamos a estar basándonos en costos reales de producción de esa producción de ese infoproducto y vamos también poder establecer esas metas y venderlo como al precio justo cierto entonces es muy importante y enfocar en saber que el marketing digital o las redes sociales son un apoyo más no son nuestro negocio digital el negocio se conforma entonces de esa estructura que cualquier negocio incluso físico lleva que es tener la parte contable organizada ese producto el tema de venta la atención al cliente es importante que esos clientes tengan una buena experiencia para que más adelante sigan comprando nuestros demás infoproductos Blay mira que quieres agregar algo si a mi me gusta me gusta mucho cuando hablamos de marketing digital una frase que dice Rubén Santiago me gusta mucho porque lo resume en una frase y es que dice que marketing digital es ruido y me gusta porque si es cierto es todo el ruido que tu puedas hacer para atraer que tráfico a que a tu negocio cual es tu negocio ya cuando la persona entra a ver quien eres todo lo que tienes para ofrecer y consúmero el contenido de valor que tiene allí y después ya esa persona se encanta se enamora entonces ya se vuelve un cliente después se vuelve un embajador de tu marca y te recomienda entonces eso ya si es el negocio pero el marketing realmente digital esto lo que vamos a hacer es también aprender a como decía Elena a mirar a través de redes sociales y publicaciones como vamos a traer la hacer ruido para traer como ese interés hacia lo que estamos haciendo y de ahí para adelante ya nuestro negocio digital va a ir filtrando todo lo que ya tenemos digamos lo organizado y va a dejar los que realmente se quedan en la parte de interés pero no compran a los que se interesan se compran y aparte eso se vuelven embajadores de tu marca entonces esa es la parte también que como negocio vamos a estar tratando para ayudarles a ustedes a vender su conocimiento listo seguimos bueno algunos elementos básicos entonces para vender el producto digital digamos que para empezar para un curso es importante tener una oferta del producto cuando hablamos de oferta no es que lo vamos a vender más barato una rebaja sino estructurar de qué forma nosotros vamos a presentar nuestro producto de forma atractiva para que ese cliente diga esta es la mejor opción para mí porque uno siempre como cliente uno va y mira muchas opciones cuando se va a comprar un celular va y mira que busca videos en YouTube se asesora entonces cuando uno también va a comprar un producto y si es de alto costo pues usted se asesora mira varias personas que manejen eso entonces usted tiene que presentar su oferta de forma que sea la más atractiva para el cliente también hablamos aquí del link magnet que es como ese imán eso que le vamos a regalar a la persona puede ser un ebook un curso gratis un minicurso un curso por email un audiolibro bueno lo que le queramos regalar algo pues pequeño pero que sea de valor para que la persona entonces se atreva a darnos o nos quiera regalar su email sus datos para contactarlo entonces a cambio de ese link magnet él nos va a dar sus datos y ese sería como el intercambio ahí y ya lo otro que es importante como hablaba ahorita Vladimir el tráfico como vamos a traer a todas esas personas a nuestro negocio para que terminen después de hacer una nutrición de esos prospectos terminen por comprar quieres agregar algo aquí Vladimir si a mí esta parte me gusta mucho ya es como más ya en este punto es más como como estoy vendiendo como soy el o sea ya como emprendedor modo vendedor pero me gusta mucho esta parte porque pues aunque yo por ejemplo de muy joven nunca tuve como esa como ese gusto porque ay me dieran vendedor me di cuenta con el tiempo de que de que si soy un vendedor y me salía está bueno y eso que no me gustaba que me dieran vendedor pero realmente vender yo lo asociaba como algo cansón fastidiar a las personas porque a veces a vendedores me fastidaban así o sea uno a veces iba por la calle o por algo y no veía entre comillas al vendedor que era un fastidioso y era intenso pero cuando ya empecé yo a ser el vendedor me di cuenta de que no está solamente ese tipo de vendedor intenso sino también está ese que te sabe atraer porque entiende que es lo que necesitas y cuando yo empecé a ver yo quiero ser ese tipo de vendedor empecé yo a a capacitarme y eso fue lo que ya empecé a analizar como hago yo para ser un buen vendedor el buen vendedor no es el que está fastidiando todo el tiempo sino es el que te entiende te escucha y sabe darte lo que necesitas entonces por eso esta parte de cómo crear la oferta del producto a las cartas de venta a mí me gusta mucho eso porque se trata de crear como contar historias como yo cuento la historia de mi negocio eso me gusta mucho por eso esta parte de los aspectos básicos para venderlo me gusta mucho y vamos a estar también viendo esos tips para que ustedes vean más o menos como yo pienso cuando estoy estructurando una carta de ventas a la hora de venderlo como yo y yo hago muchos cambios muchas correcciones porque a veces pienso una cosa y después a la semana veo la carta de ventas y le hago este pequeño ajuste porque pienso que puedo decirlo de otra manera más que llega más y ya pues el lead management también como va a traer crear varios lead management para probar o sea se trata de como de jugar también entendiendo de que no es que es como meterle por los ojos a alguien lo que yo quiero enseñar sino más es cómo lo entiendo y cómo entiendo su dolor y cómo le digo eso que lo entiendo sin decirle que lo entiendo y ya después cómo le transmito la idea de que mi programa de que mi curso le va a solucionar realmente ese dolor que tiene y ya pues obviamente cuando vamos al tráfico como ya lo vimos vamos a ver tanto una parte de cómo creamos contenido o cómo debes crear contenido orgánico para llevar tráfico gratuito como también cómo vas a crear aspectos básicos de cómo crear tus propios anuncios sencillos para llevar tráfico pago y ya pues esa parte ponemos en la parte de venta que es lo que más me gusta a mí pues también ayudarles bueno todas las partes me gustan pero esta parte me gusta mucho porque es como el reto de saber si puedo transmitir bien la idea que quiero o no y cómo se sabe sé que la transmito bien o no cuando veo que hay conversiones en ventas y eso es lo que uno también esos retos lo motivan a uno a ok listo ya tengo el contenido bien organizado ahora cómo se lo llevo y se lo muestro a esa persona entonces bueno vamos a estar viendo también eso que va a ser muy chévere seguimos elenita perfecto la de mir y bueno aquí ya llegamos como al punto final qué herramientas vamos a necesitar entonces para la oferta del producto vamos a presentar la oferta o en una página de ventas o también en un webinar entonces ahí Builderol juega un papel importante porque con Chita vamos a poder construir esa carta de ventas en esa página de ventas incluso Builderol nos ofrece cientos ahí de opciones ya diseñadas que simplemente es actualizar la información y listo o el webinar y ahí tenemos diferentes tipos de webinar como el evergreen que simplemente usted graba prueba su clase varias veces mira cuál le convierte más y la deja ya ahí para que las personas se registren y vean el webinar y ya usted lo tiene pregrabado está el otro que es en vivo y está el otro que es por demanda básicamente yo me registro y a los 5 minutos o al minuto ya me aparece el webinar ahí entonces ahí vamos a tener la oportunidad de utilizar esas maravillosas herramientas de Builderol Laimer ¿quieres agregar algo acá? bueno quiere decir que el webinar por ejemplo para mí y como para muchos expertos y es cierto para mí es la mejor la mejor forma de vender o sea de poder vender de manera rápida y con altos porcentajes un webinar o sea hay muchos que ya al principio lo tuve mucho o sea tenía muchas temores o dudas o nervios cosas así decía yo porque yo decía uy no pero cuando tenga mucha gente allí pero bueno ya gracias a Dios tuve la oportunidad en la práctica en la vida real allá afuera tuve la oportunidad de estar capacitando gente y tener públicos de 200 500 personas ahí y eso me ayudó a perder el miedo y ahí fue donde me di cuenta de que la manera de perder el miedo o sea un webinar o cuando tenga gente una audiencia grande que te está viendo es haciéndolo o sea nada mejor que perder el miedo de hacer un webinar que haciendo webinars y eso con el tiempo yo le decía a un cliente hace unos días le decía que yo pues al principio traté de hacer webinars Evergreen y no me quedaba muy difícil empecé a grabar webinars y al principio yo los veía yo mismo la repetición y yo decía no es tema o sea yo mismo me daba un palo y estaba bien porque en parte estaba viendo mis errores pero eso también me mostró que no era tan difícil como yo pensaba y los webinars se volvieron la mejor herramienta para yo vender ya después cuando hacía webinars en vivo eso fluía mucho y ya uno pues lo importante es tener bien claro y ser experto en lo que estás hablando para que te fluya la información obviamente por eso viene la parte que ya hablamos ahorita de poder monetizar el conocimiento de lo que tú eres experto pero el webinar se vuelve realmente una de las mejores herramientas para tú vender tu conocimiento mientras vas ayudando a otros así que vamos a estar también viendo vamos a estar poniéndolos a hacer tareas a ver cómo graban su webinar que nos los muestren etcétera y vamos a irles ayudando dándoles tips para como en los webinar aprender a disparar gatillos emocionales que le ayuden a tu público también a tomar una decisión seguimos Lenita gracias vamos a seguir acá para crear el link magnet presentar ese regalo para traer esos prospectos y crear esa lista de contactos a la que les vamos a ir enviando correos vamos a utilizar entonces chita email inbox email inbox 5.0 que vino súper reforzado que nos permite enviar disparar automatizaciones crear unas automatizaciones súper poderosas que básicamente la creatividad es el límite entonces así vamos a poder crear ese link magnet ese regalo como nosotros definamos que lo vamos a entregar y utilizar esas herramientas construirlo allí para que ustedes vean cómo se hace y cómo llegar entonces a esas personas que quieren recibir esa información Vladimir ¿quieres agregar algo? pues aquí esta parte me encanta también las automatizaciones me encanta automatizar porque cuando yo automatizo no tengo que ponerme a estar corriendo de nada a mí me encanta cuando simplemente me llega un correo electrónico su paypal acaba de recibir un pago de tanto y al rato su paypal acaba de recibir su pago de tanto eso es lo que más me gusta de las automatizaciones porque y lo peor a veces lo peor no lo mejor mentiras es a veces llegan y me escriben un poco de personas uy genial esa parte uy genial entonces cuando me doy cuenta veo que la automatización que implementé está dando flutos porque las personas me escriben están contentas con la información el pago se recibió lo que sea ya cuando hay detalles de pronto técnico adicionales pues ya uno sabe cómo ir a a solucionarlos porque la parte técnica es sobre todo esta automatización en los lead money y cómo hacer el proceso con mailing box es algo brutal o sea yo digo mailing box 5.0 es una cosa loca no hay ni un ya la verdad yo he visto mucho autoresponder pero este todavía incluso que está en desarrollo así como está en beta sigue siendo muy poderoso para enviar muchos tipos de automatizaciones y también le vamos a enseñar a eso cómo automatizar esas listas con las páginas con los check out con las áreas de miembros con la información de que le debe llegar a la persona en el momento adecuado para que ustedes tengan esa herramienta tan poderosa ya bajo su control y les ayude en su negocio que a veces tenemos la herramienta ahí pero como aunque tenemos tutoriales también digámoslo ya en la práctica para eso es este grupo vamos a estar poniendo casos reales de personas y de negocios que ya vemos cómo están funcionando para que ustedes vean cómo es de sencillo tampoco es complicado pero que puedan implementarlo eso es lo más importante implementar para poder dominar estas herramientas seguimos elenita bueno y ya el tráfico entonces aquí crea contenido estratégico para redes sociales o para campañas pagas cierto ya ustedes si tienen sitio web pues van aprendiendo entonces un poquito de SEO de optimizar su sitio web de hacer como ese marketing de contenidos al comienzo por ejemplo cuando es orgánico que no estamos invirtiendo dinero puede ser un poco más demorado pero a veces a largo plazo genera sus frutos porque ya las personas van cuando un contenido está posicionado van llegando de forma automática por ejemplo Vladimir con YouTube algo bueno de YouTube es que las personas van allí y buscan mientras que Facebook le muestra a las personas que nosotros de pronto los definamos en nuestros anuncios en YouTube la gente está buscando ese contenido entonces es una persona que ya es un cliente potencial porque tiene esa necesidad entonces aquí en esta parte el contenido estratégico para redes es fundamental o otras fuentes de tráfico cierto existen muchas formas de hacer marketing pero entonces el tráfico es importante acá y bueno los que han explorado los que exploran Builderol vemos que para algunos nichos incluso muestra qué tipo de anuncio crear sugiere incluso a quién llegarle entonces las herramientas de Builderol son perfectas para este proceso y también nos muestra allí la forma de hacer los mockups en estudio de diseño donde vamos a poder presentar más atractivo nuestro producto tipo libro o poner el diseño de nuestro producto en el fondo de una computadora de un celular y eso hace mucho más atractivo nuestro producto entonces vamos a utilizar todas estas herramientas de Builderol para que nuestro negocio digamos crezca se potencialice y bueno esa es la idea hacer cosas bien prácticas obviamente esta primera sesión es más teórica porque vamos un contexto un tema de mentalidad pero en las próximas sesiones la idea es ir a la práctica Vladimir ¿quieres agregar algo acá? Sí, elegita muy bien eso y es que realmente se trata de poder siempre tener tráfico y Builderol las herramientas que tenemos para manejar las redes sociales tanto para crear contenido como para administrar la publicación son muy buenas el autopost por ejemplo les va a ayudar mucho cuando lo estemos viendo se van a dar cuenta lo fácil que es de configurar para programar todos los contenidos del mes en sus redes sociales y eso también no solamente en Instagram y en Facebook sino también en Twitter y LinkedIn o sea eso es genial porque imagínate tener en un solo lugar solo esa herramienta en otros lados como HotSuite por ejemplo te cobran una suscripción mensual solo por hacer eso y en Builderol ya está incluida esa herramienta entonces este tipo de herramientas para atraer tráfico y administrar las redes sociales que ya sabemos que con el tiempo se tienen que volver las redes sociales nuestra principal fuente de tráfico pues va a ser fundamental aprenderlas a usar para poder tener eso cubierto también entonces pues aquí ya la idea es que estén atentos a la práctica como es Lenita entre ocho vamos a estar ya con nuestro primer tema práctico sí y además de esta herramienta si acabas de mencionar Vladimir pues un tema importante es por ejemplo las imágenes o que los botones y encontramos allí unos recursos de diseño que Builderol ya nos suministra fondos botones cosas que utilizamos mucho al momento de crear esos contenidos al momento de crear nuestro link en nuestras páginas entonces es importante ver cómo Builderol piensa en todo y como decía Vladimir creo que ya finalizamos acá el tema ya sería dos sí Lenita ahí terminamos como dijo que un diseñador famoso dijo un trabajo bien presentado nunca será menospreciado y es cierto vamos también a poder ver cómo nuestros guillardins van a ver súper chéveres cómo vamos a poder diseñar buenas imágenes todo lo que ya tenemos en la plataforma eso es fundamental entonces bueno espero que más o menos ya haya quedado un contexto claro de todo lo que vamos a estar viendo durante este grupo cuáles son los temas que vamos a tratar si dieron cuenta no solamente es cómo crear un nuevo producto y ya sino todo el proceso que detrás hay para pues obviamente entender el por qué tener un propósito claro detrás de eso entender y buscar al público atraer tráfico cómo lo automatizamos cómo automatizamos las ventas todo el proceso para que ustedes tengan digamos la información más más actualizada y la mejor posible sobre todo basado en la práctica para que ustedes tengan resultados vendiendo su conocimiento o creando sus programas o sus materiales de venta listo entonces pues qué gusto vamos a dar el tiempo para contestar algunas preguntas que nos hicieron un par de preguntitas en dos minuticos tres minuticos y si alguien tiene una pregunta y demás por favor levantamos la mano aquí Liz tiene una pregunta vamos a darle acceso al micrófono activa el micro Liz por favor eso hola 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 buenos días cómo estás Vladimir bien gracias súper contenta de estar por acá en los entrenamientos y bueno pues es una pregunta muy puntual creo que lo puse ahora estoy tratando de desarrollar en este momento conozco a varios profesores de diferentes materias entonces pues ninguno sabe nada de esta área y el asunto es cómo desarrollar entonces una academia que contenga todos esos materiales ¿verdad? con un marketplace pero a la hora por ejemplo ellos me preguntaban si ellos mismos pueden subir su propio material cuando ya lo tengan listo ¿eso es posible? sí se pueden crear diferentes formas de hacer eso para que la gente pueda subir su material de hecho el e-learning tiene unas opciones de comentarios donde las personas pueden adjuntar archivos entonces eso puede ser una forma de solucionar por ejemplo esa parte hay otras y ya en la práctica eso es lo que también uno ya como te digo es bueno que lo tengas allí para que ya en la práctica podamos ver las diferentes soluciones y ya tú analices cuál es con la que te quedas basado en la que te dé mejor resultado de lo que estás haciendo pero sí se puede hacer gracias Liz por tu pregunta bueno ¿quién más tiene alguna inquietud una pregunta o algo para poderla contestar por aquí en el chat me habían escrito antes sobre el tema de ah bueno venga mire leemos aquí a ver dice aquí Carlos en Facebook estos aspectos están orientando a validar si hay un mínimo de volumen de audiencia interesada en el tema del infoproducto sí claro vamos a estar también haciendo ese tipo de validaciones porque pues sí tú puedes tener a veces según tú de pronto tu preconcepto conocimiento que tienes el mejor conocimiento para ayudar a hacer esto pero realmente si es rentable y si hay gente interesada en eso eso también lo vamos a estar viendo a través de digamos unas preguntas que siempre se hacen o nos hacemos para entender eso entonces obviamente vamos a estar también viendo eso claro que sí a ver ¿quién más tenemos aquí? si quieren hablar aquí los que estamos en la Zoom quieren hacer un aporte o quieren hacer un comentario alzamos la mano por favor ah bueno aquí ya Gabriela está alzando la mano vamos a darle el micro ya con respecto a los infoproductos también si haces el producto y generas las afiliaciones igual generas el link de afiliado y Builder paga automáticamente las comisiones de esos afiliados o eso tú ya lo haces separado ah buena pregunta sí eso se puede hacer de hecho con el super checkout de Builder del Chita tenemos la oportunidad no solamente de venderlos en los productos de cualquiera de los tipos de suscripciones que Elena nos mostró o sea ventas pago de suscripción etcétera sino que también podemos como afili si podemos volver el producto como sistema de afiliados también lo puedes volver y ahí mismo tú recibes el pago y el sistema completo te dice las comisiones que tienes que pagar respectivamente a cada una de esas personas de hecho bueno eso lo vamos a estar viendo ya dentro de 8 y 10 en la práctica donde yo les muestro como yo por ejemplo a los que son afiliados de mis 5 productos les doy la oportunidad de vender el producto y que el sistema de una vez le genere la comisión ya el pago de las comisiones yo las programo o sea yo les digo a ellos así como en Builder si ustedes ya siguen comisiones de Builder como afiliados saben que Builder paga todos los jueves además hoy está pagando hoy deben llegar unas comisiones entonces ¿qué pasa? ya tú sabes que Builder tiene programado unos días puntuales para pagar yo así mismo también les digo a mis afiliados yo pago tal día o sea tú puedes vender la luna o el martes pero yo les dije que pago el viernes hasta el viernes ya y les doy un tiempo prudente por si hay de evolución o algo aunque pues gracias no ha habido una o sea que ha habido una máximo eso es pero para darle a la gente también la oportunidad de probar el producto y que si alguno quiere y no le gustó o lo que sea o por razones X no pudo o de pronto no tiene las expectativas pues tú le puedas a esa persona reembolsar y ahí si ya tu programa un día después de esa fecha por así decirlo como de garantía programas unos pagos y eso se lo comunicas en el programa de afiliados pero el sistema te permite hacer todo eso recibe los pagos de una vez él te saca la comisión que le des pagar al afiliado y ya tú programas un día para pagar esas comisiones entonces si se puede hacer todo eso tal cual como en Hotmart por ejemplo el paraíso de Hotmart es que Hotmart se automáticamente hace el pago basado a los mismos criterios ellos también tienen un día un plazo y un monto mínimo para poder pagar las comisiones a los afiliados si tú no vendes 100 dólares no tienes 100 dólares de venta en ventas como mínimo y no ha pasado cierto tiempo no te paga Hotmart ahí te quedan las comisiones mientras cumplas esos requisitos entonces lo mismo ya hace uno pero de manera más manual porque ya por así decirlo tú no eres Hotmart ya tú eres la dueña del infoproducto tú lo manejas todo entonces tú eres la que quieres establecer esas fechas de pago y qué condiciones para y con qué montos para poderlas pagar a tus afiliados eso es parte también de lo que vamos a ver cómo hacer eso cómo montarlo cómo organizarlo para que ustedes sepan cómo hacer eso y tener el control de su sistema de afiliados ¿listo? gracias Gabriela bueno chicos otra pregunta la última son tres y terminamos aquí tenemos a Mauricio a ver Mauricio hola hola Mauricio ¿cómo estás? muchas gracias Vladimir muchas gracias Elena muchas gracias Sergio mi pregunta llevo algunos meses con Builderon me parece una plataforma impresionante y bueno paso a paso vamos aprendiendo y aprendiendo estoy desarrollando un programa un programa de lo comentaba ahora que es una cadena de repostería y siempre son como unos como unas 20 horas de video en los diferentes módulos entonces mi pregunta concreta es Builderon tiene un hosting pero creo que para esa cantidad de videos de horas de video no creo que no es suficiente la capacidad esa es como la primera pregunta si sí aguanta tener esa cantidad de horas de video en Builderon y si no ¿qué plataforma me sugieren donde pueda hospedar mis videos para utilizar pues yo estoy en la misma filosofía de Vladimir pues estoy encantado con Builderon todavía no no lo he hecho no he hecho marketing de afiliado con Builderon pero quiero tener mis primeros productos que funcionen y aún ya después de eso empezar a promover quisiera tener todo con Builderon pero no sé si en este caso particular si es mejor utilizar otra alternativa para hospedar mis videos y obviamente que el video también se quede en Builderon muchas gracias gracias Mauricio sí claro mira Builderon es ilimitado tú puedes subir los videos que tú quieras ¿qué hace Builderon? o sea ¿qué tenemos en Builderon con tu cuenta? tú pagas una mensualidad y en esa mensualidad tú tienes acceso también o sea tienes un límite de espacio en el disco no es un límite todas las herramientas son ilimitadas todas la herramienta de video hosting que es de la que me estás hablando de Builderon tú puedes subir todos los videos que quieras si son cortos o largos no importa ¿qué va a pasar? que con el tiempo en la medida que subas más videos pues se va llenando esas 10 gigas que tienes de espacio o las gigas que tengas en el plan que estás pagando pero ya después de que se llene igual Builderon te da la oportunidad de comprar otro paquete de espacio otras 10 gigas y te cobra adicionales la mensualidad que pagas pues ese adicional de espacio que estás pagando pero tienes ya digámoslo la opción de subir todo lo que tú quieras al video hosting o sea que sí te sirve subir los videos también a la plataforma y todos los que tú necesites así sean 20 horas en video las puedes subir lo único es que hay que estar mirando las cuotas de cómo estás llenando tu espacio en la membresía que estás pagando y en la medida que tú vayas llenándote ahí la plataforma te va a mandar un mensaje también donde dice oye se está llenando tu espacio contrata si quieres otro 10 gigas o algo así entonces puedes subirlo y la ventaja es que el video hosting es una herramienta muy buena porque es como un vimeo pero mejor porque es digamos más sencillo no tiene tantas opciones y la gente puede poner reproducir rápido el video no ven la gente cuántas vistas cuánta gente ha visto el video ni nada solo se ve el video y la reproducción y eso es algo que te ayuda a controlar mucho los videos de pronto de tu infoproducto y eso es algo que pues obviamente vamos a estar viendo también cómo estar pendiente de eso y configurarlo Sergio de pronto querías comentar algo yo agrego ahí algo adicional y es que tema de seguridad la seguridad es muy importante cuando hablamos de contenido que estamos cobrando un contenido que estamos vendiendo y pues hoy en día pues hace un par de años la plataforma vimeo se vendía como la plataforma más segura para alojar nuestros videos pero hoy en día se han desarrollado tantas aplicaciones para vulnerar esa seguridad que tú puedes descargar hoy en día cualquier video de vimeo con una extensión de chrome hasta el momento desde que se creó la aplicación de video hosting de builderol no ha habido una persona que haya podido violar la seguridad de estos videos de hecho sus videos los videos que ustedes suben al video hosting ni siquiera ustedes los pueden descargar si ustedes necesitan descargar esos videos de vuelta deben contactar a soporte técnico para que les colaboren con esto muchas personas han tratado de hacerlo de hecho en algún momento con Chelly estuvimos haciendo este ejercicio Chelly le dedicó varios días a ver cómo podía vulnerar esta seguridad de estos videos y el resultado fue que no pudo entonces eso tiene mucho valor lo que la de mir explicaba es cierto tienes que poner la balanza sobre costo beneficio y más adelante cuando comiences a llenar tu espacio pues simplemente contactas a soporte o desde ahí desde la parte de cuenta cuotas vas a poder adquirir más espacio así que eso es un punto muy importante en tema de videos de contenido pago ahí te dejo ese punto super bueno damos gracias a todos por este tiempo también bueno espero me alegra mucho ver que estamos interesados en el tema y qué bueno va a ser poder ayudarles a crear sus 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 productos y a que puedan vender su conocimiento en internet eso es algo que me gusta mucho me inspira nos motiva con elena a poder traer entrenamientos prácticos muy buenos que les sirvan a ustedes para motivarse recuerden que el grupo no solamente está habilitado los 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 jueves para que escriban sino todo el tiempo cuando ustedes estén haciendo algo si ya van a empezar a poner o están haciendo algo tienen dudas pónganos ahí en el grupo oye quiero hacer esto y tengo un problema con esto o sea es un grupo de ayuda también donde incluso con esas inquietudes que ustedes tengan nos van a dar ideas para temas que veamos sean relevantes para todos y que a todos les sirvan para hacer un entrenamiento entonces el grupo está todo el tiempo disponible para que todo lo que tiene que ver con infoproductos puedan estar colocando ahí sus preguntas sus inquietudes y ya pues pronto les estaremos publicando cuando con elena preparemos el tema cómo vamos a empezar ahorita con la primera parte de lo que es establecer el porqué de cada una de las cosas que estamos haciendo listo bueno elenita despedimos si muchas gracias a todos muy contenta de poder estar aquí con ustedes de poder saludarlos de poder también con los compañeros resolver las dudas y como dice el Adimir sus dudas las pueden compartir si de pronto alguno se dedica a ser afiliado de Builder o puede invitar también a las personas que acá esta información seguro les va a ser de más utilidad y si no han tomado acción pues puedan también beneficiarse de la plataforma cierto entonces los esperamos en ocho días y recuerden que las dudas que tengan las pueden ir escribiendo en el grupo que les vamos ayudando Elena muchísimas gracias a ustedes por estar aquí compartiendo esta valiosa información muchísimas gracias a todas las personas de la comunidad que están aquí apoyándonos en este ejercicio estamos aquí creando todo este contenido especial para ustedes para que ustedes puedan crecer para que sus negocios crezcan usando la plataforma como base y apalancar todo lo que tengan en mente y desarrollarlo así que nos vemos mañana nuevamente con Vladimir en agencia de aplicaciones móviles que es otro tema que en el mercado está disparadísimo así que mañana con Vladimir nos vemos mañana Vladimir así es así es nos vemos mañana todos los que quieran hacer negocios con aplicaciones a las 11 de la mañana también ahora Colombia listo chao chao a todos bendiciones chao chao a todos chao a todos chao a todos chao a todos chau chao 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 Gracias.